La enfermedad del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, replantea varios escenarios. Para el partido de gobierno, el apoyo irrestricto a la revolución. En tanto, para la oposición dividida frente a nuevas elecciones o esperar los acontecimientos. El informe con Madeleine García. La noticia de la recaída del presidente Chávez no deja de ser titular y despertó un fervor patrio. No podemos parar, tenemos que ir a los niveles organizativos desde la conciencia para hacer verdaderamente irreversible el proceso revolucionario de repuntación de la patria. ¡Que viva el comandante! ¡Que viva la patria! Las lágrimas pronto se convirtieron en esperanza. Hay razones para acompañarlo en esta nueva batalla. Aprendimos a sentir seguridad, aprendimos a sentir prosperidad, aprendimos a dejar de ser pobres. Lo divino se hizo humano y lo humano, divino. Las cadenas de oración no paran por la salud del mandatario venezolano. Mi presidente, usted es la inspiración del mundo. Sin usted no sabríamos qué hacer. Nosotros somos la inspiración del mundo. Por favor, cuídese mucho, por favor. Lo queremos mucho, mi comandante. Recupérese pronto. Distante al sentimiento, un sector de la oposición apuesta al último escenario que dejó abierto el presidente Chávez. Elecciones. Y el artículo 233 establece textualmente que se procederá a una elección en 30 días consecutivos. Otro sector opositor prefiere esperar. Estos no son momentos para ese tipo de debate. Yo creo que en estos momentos lo que toca, como seres humanos, primero es hacer votos por la recuperación del presidente. Y en segundo lugar, por la tranquilidad de los venezolanos y la estabilidad de los venezolanos. El Partido Socialista dejó claro que el presidente Chávez continúa al frente del país. El presidente está en ejercicio pleno de sus funciones, que solicitó una autorización para atenderse médicamente en Cuba. Eso es otra cosa. Los socialistas y sectores del gobierno enfrentan un gran desafío, potenciar la revolución. Más allá de debilitar su liderazgo y su influencia, va a potenciar la construcción del mito. Va a potenciar sus ideas y sus propuestas en términos más positivos que nunca. El escenario más deseado por los seguidores del presidente Hugo Chávez es que se ha juramentado el 10 de enero en su nuevo periodo presidencial, año 2013-2019. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.